La expectativa, si es un pende o no, del campeonato ecuatoriano, Barcelona llegó a un acuerdo con la dirigencia de Sociedad Deportiva Aucas para manejar en la transmisión del compromiso frente al conjunto oriental, el partido que está pactado para el domingo a las 12 horas en la cancha del Gonzalo Pozo Ripalda, el compromiso se transmitiría vía streaming por internet. Los toreros solo piensan en una victoria ante el conjunto oriental. Guillermo Almada dejó definido el equipo para su compromiso ante Aucas este domingo a las 12 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Es una sana competencia entre ellos para poner a respetar mejor, obviamente uno trata de equivocarse lo menos posible, busca sociedades en distintos lugares, conocimientos, obviamente minutos de fútbol jugado, o una cantidad de cosas que obviamente uno tiene en consideración al armar un equipo. Mantener el buen nivel futbolístico y el liderato del torneo es el objetivo de los amarillos. Son cosas buenas que esperemos seguir por esa línea de regularidad que debemos buscar, por más que obviamente vamos a jugar a otro lugar distinto que no estamos habituados, pero el protagonismo debe ser el mismo que tratamos de proponer siempre. Daniel Salazar es el árbitro central para el choque entre orientales y toreros. Jorge Selly, Más Deportes.